Hola chicas como están? Gracias por estar aquí de nuevo viendo otro más de mis videos y esta vez les traigo una super invitación a que se animen y vengan a visitarme acá en mi nuevo canal este canal que estoy abriendo es solo y exclusivamente para lo que son mis outfits así que si tu te gustan mis outfits y quieres brindarme tu apoyo pues te invito y te espero en mi otro canal les voy a estar dejando el link para que vayan y se suscriban y me den su apoyo como siempre así que ya en este canal solo voy a estar subiendo lo que son mis recetas de cocina saludable y recetas de cocina de todo tipo de la comida casera que yo hago y también mis rutinas de ejercicio ya que a partir de lunes en este canal eso es lo que voy a estar muy muy activa compartiéndoles un nuevo reto para lo que es la pérdida de peso para las que estén interesadas estén aquí atentas chicas y bueno me despido gracias muchas gracias a todas por su apoyo brindado en este canal en verdad que yo estoy sumamente feliz y agradecida de contar con todas ustedes así que por favor si tú eres de las que les gustan mis outfits y un poco de mis ideas que yo les comparto en verdad que las invito y que me brinden su apoyo así que las voy a estar esperando allá chicas bueno sin más nada me despido gracias de nuevo a todas y nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 chau